Tú, llegaste a mi vida Tú, te convertiste en mi amor Tú, eres mi luz Tú, eres tu amor Recuerdo que te vi tan hermosa Recuerdo que me enamoré Recuerdo que me buscabas a mí Me gusté, me gustaste Y yo te envíe a bailar Y al ver que aceptaste De la mano te llevé A bailar toda la noche A conversar y a reír Y después de conocernos Yo me enamoré de ti Tú, llegaste a mi vida Tú, te convertiste en mi amor Tú, eres mi luz Tú, me das tu amor Te gusté, me gustaste Y yo te envíe a bailar Y al ver que aceptaste De la mano te llevé A bailar toda la noche A conversar y a reír Y después de conocernos Yo me enamoré de ti Yo me enamoré de ti Me enamoré de ti Yo me enamoré de ti Yo me enamoré de ti Yo me enamoré de ti